Hola amigos, saludos, este día pues nos vamos a comer un postrecito, como siempre, girándole al diente. Y nos vamos a comer este rico pie, el pie de kiwi, calcito, chiquito, eh. Y, pues, vamos a ver qué tan rico está, la verdad se mira, se mira bien bueno, se mira bien apetitoso, se mira bien rico, pero no lo voy a abrir. Vamos a ver esto por aquí, si, lo vamos a abrir. Ve, pueden ver aquí lo tengo amigos, ve, el paesito, eh, bien rico. Vamos a probarle. Tarrito, mire, el paesito es bien purocito, pero no es atorador. Sí, tiene la rellena, ¿eh? La rellena de ti, güey. No, perdón. Es relleno de ti, eh. Es relleno de higos, amigo, perdón. Relleno de higos. Está riquísimo. Está riquísimo. ¿Qué va a ser el paesito de higos? Bien. Nos lo vamos a acompañar con un juguito. Lo vamos a batir porque, para que especies, están de perita. Seducita. Bueno, pero... Vamos a ver, pero mordidita. Rico, rico. Está rico, la verdad. Bueno, vamos a ir con el resto. Y, pues, los invito a que me sigan, que me hagan el like. Y, si igual, quieren que los salude, déjenlo en los comentarios. Y en mi próximo video, los voy a estar saludando. Así que, cuídense. Y nos vemos en el próximo video. Bye.